La revolución tecnológica llegó al fútbol. El sistema de videoarbitraje, conocido como VAR, fue autorizado para todas las competiciones, según lo anunció el sábado en Zurich, la BORT, órgano garante de las normas del juego. La decisión significa que la revisión de video estará disponible para el Mundial de Rusia, que se jugará del 14 de junio al 15 de julio de este año. Puedo garantizar también que los árbitros que estarán en la Copa del Mundo estarán listos para el VAR en el Mundial. Han sido entrenados en los últimos dos años. El sistema tecnológico de ayuda se podrá utilizar únicamente en cuatro casos, para validar o no un gol, atribuir o no una tarjeta roja, conceder o no un tiro penal y corregir un error de identificación a un jugador sancionado. El VAR supone la segunda incursión de la tecnología en el fútbol, después de la introducción del sistema en la línea de gol en el Mundial 2014.